Carlos Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias para usted, para toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos a la Información Deportiva. Una de las instituciones deportivas de nuestra ciudad, que constantemente está realizando eventos deportivos y participando de ellos es el Club de Formación Confandi Cartago. En el Centro Recreativo se vienen llevando a cabo diferentes eventos. Hemos dialogado con Jair Alzate, quien es el coordinador de deportes de esta entidad y nos entrega en detalle cómo inicia la temporada 2018. Bueno, buenas tardes, muy contentos, Pes, y con mucha expectativa para un año más de formación deportiva de la calle de cooperación de Confandi. Todos los procesos pesan en pie, con muchas iniciativas para lo que es el tema puntualmente de fútbol, las participaciones en los diferentes torneos, en la Ponifútbol, en la Copa Autosport, la Copa Norte de Caucana, algunos eventos a nivel regional y también tenemos en mente a final de año unos participaciones, unos eventos a nivel nacional. La primera participación de las escuelas de fútbol será en el torneo Autosport y los torneos internos en el Centro Recreativo. Bueno, ahora vamos a iniciar de un mediante con el torneo de la Copa Autosport, un torneo que se ha posicionado cada año y para esta fecha siempre nos hemos programado. Inicialmente también vamos a dar inicio a los torneos internos y al torneo de fútbol a media del niño, que es un torneo que recluta o que convoca a todos los equipos de Cartago y algunos del norte del Valle. La eliminatoria de la PONI será en el mes de marzo y los clubes que deseen participar solo tendrán hasta el 15 de febrero para la respectiva inscripción. Sí, ya para el primer torneo que vamos a iniciar a nivel regional va a ser la PONI Fútbol. Vamos a inicio este año la eliminatoria en la ciudad de Cartago, del 1 al 4 de marzo y las fechas de inscripción son hasta el 15 de febrero. Entonces invitamos a todos los equipos de la ciudad para que se inscriban del Festival PONI Fútbol, que va a dar cuatro cupos para la final departamental que este año se realizará en la ciudad de Palmira. Los municipios del norte del Valle vienen fortaleciendo sus escuelas de formación deportiva. En el municipio de La Unión, el club Sport, en cabeza del profesor Oscar Carmona, viene liderando un buen proceso deportivo con niños desde la categoría Iniciación. Bueno, nosotros es un club nuevo, nosotros iniciamos, ya vamos a cumplir un año, iniciamos el 14 de febrero del año pasado, apenas ya hemos competido a nivel ya departamental, hemos competido festivales en Cali, Copa Norte y aquí estamos en la autoesport. Formar los nuevos talentos deportivos y mirar en qué nivel competitivo es el primer objetivo al participar de la Copa Autoesport. Bueno, las expectativas son las de que estos niños salgan y se midan ante los otros municipios, a ver cómo estamos, como ante los otros clubes. Las expectativas tenemos de hacer un buen torneo, salir adelante, de que estos niños tengan un buen jogueo y formarlos, formarlos con disciplina para que salgan adelante en esta disciplina. El pasado viernes se confirmó la llegada del futbolista que se formó en clubes de la ciudad de Cartago, Carlos López, este joven oriundo del corregimiento de Puerto Caldas en el departamento de Risaralda, quien hizo parte de diferentes clubes reitero de nuestra ciudad, que participó también de las Copas Ciudad Pereira, que se fue para el Perú a participar del torneo de segunda división en el cual quedó como goleador, pues ha firmado en las últimas horas con el Club de los Millonarios. Esperamos que le vaya muy bien a Oscar López, su hermano Diego López, también ha incursionado en el fútbol y es una familia de muy buena trayectoria futbolera, los hermanos López de Puerto Caldas, pero que se han formado en nuestra ciudad. Éxitos para Carlos en el Club Deportivo de los Millonarios. Finalizó los campeonatos nacionales de ciclismo con triunfo para los ciclistas del Sky. Sergio Luis Henao ayer se adjudicó en la etapa de ruta de los más de 200 kilómetros en el departamento de Antioquia. Ya lo había hecho Egan Bernal el pasado sábado con la contrarreloj individual. Esta tarde es presentada la 2.1 en la ciudad de Palmira. Recordemos que la carrera Oro y Paz, que lidera Coldeporte Nacional y el Valle del Cauca, pues tiene importantes etapas. Ya les estaremos dando el cumplimiento, el desarrollo de cada una de ellas, porque mañana se inicia con un circuito ciclístico en la ciudad de Palmira. Hasta aquí la información deportiva, Noticias NBC. A ustedes, una feliz tarde. Noticias NBC.